Son las 6.44 de la mañana y estamos aquí ya en el aeropuerto de Amsterdam buscando, buscando que desayunar. Creo que nos emocionamos y llegamos un poco temprano, pero creo que está bien porque se pasa el tiempo volando ya estando aquí y cuando menos piensas ya te llaman a abordar. Entonces teníamos un plan, no funcionó, ir al Albert Heine a desayunar. Abren muy tarde, 8 de la mañana. Para un aeropuerto se me hace muy tarde. Y no hay cerca, ni siquiera hay cerca. ¿Qué les cuesta hacerlo 24 horas? Y poner uno aquí cerquita del aeropuerto. Pues hay uno acá adentro, no, pero creo que está abajo. No lo sé. Y nos vemos en Roma. Adiós. Lo logramos. Listos para Roma. Siguiente parada, Italia. ¡Guau! ¡Guau! ve nada más, ve nada más ese círculo majestuoso de salami, estamos aquí ya en Roma, es nuestra primera parada gastronómica y si tienen picante entonces eso es una muy buena señal para empezar a comer, este lugar se llama sapori e delizie, si es que no estoy agarrando con mi italiano, sabor y delicia, más que nada es eso, entonces pues como estamos en Italia, como es tradición hay que comer pizza y pasta, mangiar ¿puedes? ya no puedo quemarme más porque el seguro ya no lo cubre eso, voy a agarrar este quesito como tú quieras me encanta que esté nadando en parmesano wow se ve tu felicidad a ver mi turno primer bocado de lasaña wow que delicia que delicia la lasaña está en otro level mira nada más eso otro nivel otro, otro nivel, que bueno que compartimos porque si va a ser para él solo su pizza no quería compartir te hubieras perdido una muy buena lasaña está muy rica casi no tiene carne pero la pasta trae zanahoria me parece que es zanahoria, ¿no? mucho parmesano tiene mucho sabor no está grasosa bueno, no sé, normalmente con la lasaña es por la carne siento que por la carne es muy grasosa está rica, está muy buena yo sigo dándole corte y corte en este pastel de pasta mucho, mucho sabor mucho, mucho sabor me regalas un poquito más de salsa sí, voy a echarle con ganas o sea, sí pica pero me aguanto gracias 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 pero así está más rico para compartir y probar de todo así también depende hay pitas que a la mitad ya dices ay ya este está impresionante ay ya y ahí está grabado para la historia en la pizzería sapori delice muy rico iba a decir delicioso ahora enfrentar este clima lluvioso este clima pues me siento mojado por primera vez aquí en europa me siento mojado pero el clima está a gusto se puede hacer bastante y ya con la pancita llena es el momento de buscar un buen gelato y seguir con esto que es el tour gastronómico de roma wow se ve buenísimo hemos pedido gracias a la lluvia de la ciudad de Roma que vean esto vean esto vean nuestras chamarras están goteando vean mi cabello, apenas acabamos de regresar hace un ratito y ya estamos aquí con hambre en el cuarto que nos tocó y pues no hubo de otra más que pedir Uber Eats vamos a ver que fue lo que lo que pedimos un vino local que este es de aquí de Lazio Castore Belone se ve bastante es un vino esto es el Cacio y Pepe que es famosísimo italiano, que es pasta con pimienta pimiento y un toque de limón se ve buenísimo y la pizza a ver la pizza de que es cuatro quesos cuatro quesos se ve buenísimo a ver voy a destapar esto ahí está hay y y de la región huele bien vino blanco vamos a probarlo Gracias. Bueno, ligerito. Cacho y Pepe. A ver, vamos a probar un poco de Cacho y Pepe. Que es como pasta. Huele delicioso el queso. Pimiento. El queso. La pasta al dente. Pedavero. Matarelo. Pija y porta a casa. Quien sabe que sea pija. No suena muy amigable. Pija y porta a casa. Matarelo. Esto lo vimos en Uber Eats. Tardó como 30 minutos en llegar. Con toda lluvia. Y. Pues. También venden como masa lista para cocer y todo. No. Muy italiano. Muy, muy italiano. O sea, podemos tener certeza de que estamos comiendo italiano. Provecho. Provecho. Es malo, ¿no? Que la pizza no venga cortada. Yo siento que es un inconveniente porque te puedes llevar el pedazo más grande. Que ya le digo aquí, este es para mí y pues no. Puede ser muy injusta la repartición. Eso puede ser un inconveniente. Pero. También es parte de la convivencia, ¿no? Pelearte por el. En Europa eso de como que la pizza sea individual. Que no se comparta. Se me hace muy cómodo. Para eso es la pizza, ¿no? Para compartir, por eso. No tienen hermanos aquí. Las fiestas de cumpleaños de los niños en primaria, por eso siempre hay pizza. Porque todo se tarda de compartir. Vamos a probar. Vean ese quesito. Brilla. Cuatro quesos. Brillante, claro. Vamos a ver. Cuando dicen huele a patas. Huele mal, pero sabe bien, ¿no? Sí, huele a patas. Sí, huele. Sí, huele a patas. Está fuerte. Fuerte el olor. La masa está rica. No es que eso está bueno. Pero. No es la mejor pizza que he probado. No. No es la mejor pizza. No es la mejor pizza. ¿Y la pasta? La pasta tampoco es la mejor. No. No. No sé qué será. Ahí sí me pueden decir los italianos qué fue lo que le faltó. Pero. La masa de la masa de la pizza no sé si fue porque es de delivery y pierde un poquito como de esa frescura en el trayecto y no sé. Creo que el lugar es más caro que es más caro que hemos pedido. ¿Qué? ¿Dónde dice aquí? ¿Dónde dice aquí? Treinta euros. ¿Jalificación? ¿Te salvó de la lluvia? Para la emergencia Sí, para la emergencia, un 7 O sea, panza Sí, de panzazo O sea, para la emergencia, para el frío Para evitar mojar más prendas De las que traes para el viaje ¿El vino? Está bueno Para acompañar los alimentos Te limpia la boca Te deja un saborcito rico Tampoco está A ver, la pasta La pasta me gustó Está rica, pero Tampoco está como No tiene ese factor wow Comimos hace unas cuantas horas Una pizza y una pasta Increíbles O sea, está rico Pero no tiene ese factor wow Creo 8 Está siendo muy favorable Está buena Tiene buen sabor Pero Pero O sea Está buena Nomás Así Huele Huele sabroso Huele fuerte Vean nada más esta hermosura Ha salido el sol Ha salido el sol Somos felices Estamos aquí en el En el Bar Sangio Bar Sangio Que es un bar local Un bar que Pues está cerca De donde nos estamos hospedando La verdad es que Estamos muriendo de hambre Ya no tenemos tiempo Para estar buscando Pero sí Para estar disfrutando De estas bellas vistas Que nos regala Roma Pedimos unos paninos Dos capuchinos Y Pues vamos a ver Qué es lo que Nos depara Esta primera parada Del día Qué tal Capuchinos Para empezar el día Panino De pechuga De pollo Frita Se ve increíble Para empezar el día Te ves feliz Este es prosciutto crudo Se ve delicioso Vamos a A proceder A la degustación El mío es básicamente Una torta Con pechuga Y el pollo El mío también Pero creo que Es como lo sencillito Pechuga de pollo Pechuga de pollo Y el prosciutto crudo Como jamón Jamón Es como se dice Jamón serrano No hay Ibérico A ver No tengo idea Muy buen panino No duró No duró Ni cinco minutos En llegar Nada Tu capuchino Qué tal está Estoy en eso A ver No quiero quemarme Está muy caliente Está muy caliente Está muy bonita Está muy caliente Voy a esperar un poco ¿Puedo probar tu pechuga? A ver Acérquese Déjenme le doy una mordida A su pechuga Pechuga de pollo Crujiente No Si te echaron Una milanesota ¿Eh? ¡Mmm! 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 Para tener energía Cumple su cometido Me considero un amante De las tortas de milanesa Eso Está muy triste Es una tortita de milanesa Muy triste ¿Vien? Solo tiene Sí, algo Una mayonesa Un aderezo Algo más Ajá Pero bueno Bueno Pues El pollo está Un poco seco Siento Que está seco Es una buena porción Pero está Sí Puede ser que solo hoy lo calentaron Porque está sequito El pan El pan no es No tiene nada de De especial De especial Entonces Es como un Es como un 5 Esa era como una botana Para la tela Ajá Yo creo que es como un Sí Es más un bar Y solo venden comida Para picar No sé O seguimos caminando O seguimos caminando O huimos ¿Por qué estás triste? Yo siento que es una grosería Por eso pasa cuando Ayer Cuando no checas Antes de salir O donde vas O Ayer Hiciste eso antes Checaste como una recomendación En el lugar Y estuvo muy bueno Pero bueno Tenemos Este Algo que apresa De esta experiencia No salir de casa Si no Te estoy Hiciste un poco De recomendación Bye Gracias Nada más Uy se ve increíble Tu Lo que traes Estamos aquí En Alice Una parada Urgente Urgente Y Nos sorprende Este lugar Con Diferentes Variedades Esta que tenemos Aquí parece ser Que son papas Papas fritas Este de aquí Es como vinagreta Con Este queso feta Parece ser ¿No? Y este de aquí Anchoas con tomate Entonces Nos vamos a dar Un festín De locos ¿Con cuál quieres empezar? Este Date Date Dirán los italianos Date 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 Ay Como Croncheo Eso ¿Qué tal? No sé qué es la prima A ver Esta Trae Anchoas Tomate Y Salsa de tomate La salsa de tomate La masa Todo este festín 7 euros Ayer pedimos una pizza Como para los dos Que fue 10 euros Pero es de lo mismo Y esto Agarras Variadito Vean esto Esta anchoa Esto no sé qué sea Que me lo echaron Pero Cebolla Cebolla Muy caramelizada El aceite de oliva Escurriendo Aquí Riquísimo No hay como no gustarte La pizza Me gustó Yo le daría un 8 Está buena Un 8 Ok Esta yo si le doy un 9 Por 10 ¿No? Da su alta jeso Cuando comes una anchoa La sal Que te da Con el pan Con el tomate A ver Yo voy a probar esa Porque me antojo De De escucharte Ahora Ahora come la anchoa Pero junto con todo Así un bocado Y lo entenderás Has entrado al mundo De la pizza Sí Sí Definitivamente Esta tiene muchísimo Más sabor Que una otra La otra como que Está planita Sí, ¿verdad? A ver A ver Probaré esta Pero esta está muy rica ¿O la quieres tú esta? No Ok Vamos a probar esta Que fue la La que escogió la truchi ¿Por qué la escogiste? Se veía muy colorida ¿Verdad? Se mantuvo a ver Pensé que era como queso Zucchini Quesito Tomate Bueno Y tomate Fue esta Que se cayó Ah, bueno Siento que Muy saludable Para mí Aunque le hace falta Un punch Pero sí trae queso Esta, ¿verdad? Sí trae queso No sé si esto Queso blanco También es como queso A ver Es feta No Este como que no sabe a nada Un queso muy ligerito Pero es un queso Es un queso Sin mucho sabor Muy ligerito Puede ser mozzarella Queso mozzarella 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 esparcido Está buena O sea, está rica Si eres vegetariano Pero te digo Muy pit Para Para mi tipo de comidas Yo creo que siento Que aunque sea vegetariano Hay cosas que son muy ricas Que tienen mucho sabor No importa que sean vegetales Y a este le faltó amor Amor a los vegetales ¿No? Siento Amor a los vegetales Amor a los vegetales ¿Cuánto le das? Cinco ¿Sí? Ahí está ¿De plano? Ya le digo Oito Está rica Pero después de haber probado La otra Está buenísima Aún así la masa O por eso le estoy dando Porque la masa está rica La masa es la mitad Del trabajo Tiene queso El zucchini Muy buena ¿Dónde voy a subir? ¿Siete? Siete Siete Porque no está mala O sea Si estuviera mala Sí se llevaría el cinco Pero buena masa Buen queso Está rica Y estoy seguro Que este podría ser El favorito De muchas personas Que adonan los vegetales Y no comen mucha sal ¿No? ¿Cómo que le hace falta Un puntito? ¿Esa qué tal? Sí Es rica Las papas están buenas Sí le hace falta Un poquito de queso Como que Si ven esta parte Sin quesito Pero es mi Lo demás trae queso Lo demás trae queso Mira Queso Una torta de papa Sí Es mi única observación Es como El pan de la semita De la De las luchas Así si le quitaras Todo lo que tiene Nada más Le doy así Todo peloncito Ve Yo creo que De las semitas De la lucha Lo mejor es la papa Frita La papa frita Y esas rajas Tienen unas rajas Que mezclan con las papas Muy buenas Pero bueno Aprovecho Aprovecho ¿Cómo se dice? Frego Aprovecho Manga Manga A ver Buen apetit Chistoso Una pizza de papa Hasta que Le di la mordida No Yo te quité tu pizza No Pero para eso era No sabía que las iban a partir así Pensé que eran rebanadas Más pequeñas Pero están súper bien Estribuidas Con una rebanada Comen dos Mmm 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 Observen Opinión Es interesante Es algo que no había O sea Sabe como una tapa Española Con papa Como que Sin salsa de tomate No me sabe tanto a pizza Sin embargo Está rica Es como una tapa Como si te pusieran Un pedazo de De pan Con Con una tortilla española O con Una patata Sí Sí Solo que Yo me probaba algo más Pizzoso Más queso Sí Un poquito de salsa Mmm Está bueno Está bueno 7 euros Muy bien El precio también Tanto sería 2.5 Por rebanada Más queso O dos Dos y cachito Dos y la más cara ¿Cuál la hubiera sido? La de anchovas Ajá Porque traía No traía 10 Si hubiera traído un queso Si le daba el 10 Pues este lugar Cerca del Altar Edi la Victoria Y bueno Por si Alice Muy bueno Si están saliendo Del Coliseo Si acaban de salir Del foro romano Están aquí cerca Alice Pizza Muy buena opción Sí Buen moncho Barato Buena cantidad ¿No? Buena porción Sí, recomendado Los dejo con esta Rebanadita Gracias Molto bene Al parecer muy felices De que estemos aquí Comiendo en esta pizzería Muy rica La verdad es que Alice Se rifa con las pizzas ¿Qué tal? Después de eso Ya me gustó más la pizza Muy amable Desde el principio ¿No? Rico Y está rica La verdad está rica Está buen precio Bien Buena experiencia Ahora Ahora vamos a buscar El gelato ¿No? Sí Nos urge Nos urge Encontrar un gelato Vamos a buscar No queremos Gelato turístico Queremos Gelato El tradicional Casero Ay Qué bien se siente Tener el estómago Lleno Bueno No lleno Sino con un espacio Para un gelato Vamos Acompáñenme Viel,"Vielm": V Ž V V V V V G V Gracias por ver el video.